Música Salinillas, ya está aquí la ruta del humo Aquí estamos, señores Música Seguidores del humo, se llegó la segunda edición de la ruta del humo 2021 ¿Dónde estamos, compadre? Porque yo no sé, nomás me trajeron y aquí aterrizamos, ¿verdad? Ya vio, raza, estamos en el municipio de Ciudadano de Nuevo León Exactamente en la laguna de Salinillas Gracias a mi primo Miguel Hernández Que nos prestó aquí la ubicación En su casa de campo Y pues vamos a seguir con esta ruta del humo Que vamos a cocinar Qué mejor que preparar un pescadito zarandeado Aquí a la orilla de la laguna Lo sacamos, aquí lo sacamos hace rato Ahí van a tener el video cómo lo pescamos 3 kilos y medio Que eso es un pargo Es un pargo lo que vamos a preparar Entonces, pues en esta ocasión Ya saben, el flaco Acá Sergio, servidor Miguel Aguilar Son los que pudimos estar en esta ocasión Pero vamos a traerles unas muy buenas recetas Unos buenos paisajes Y una buena convivencia Ahí lo van a estar viendo Así que acompáñenos, raza Sigan el humo Hola, qué tal amigos Seguidores del Areo Grill En esta ruta del humo 2021 Les traemos la siguiente receta Un pescado zarandeado Un pargo de 3 kilos y medio Que les vamos a preparar Al estilo del pacífico Con un chile yagualica Para nuestra salsa de zarandeado Vamos a ocupar media cebolla La vamos a citronar Un poquito nada más Vamos a agregar Dos chiles anchos Seis chiles yagualica Muy parecido al chile de árbol Pero más picoso Y de gran sabor Y vamos a adentrarle Seis chiles mirasol Que duelen muy, muy poco los chiles Y los vamos a dejar en agua Para que suavicen A continuación vamos a sanar nuestro pescado Recuerden muy importante Que el pescado conserve sus escamas Para protegerlo del fuego Nuestra pieza ya viene lista Para zarandear en corte mariposa Vamos a utilizar sal Pimienta Y ojito picado A continuación ya con nuestra mezcla de chiles Una vez suavizados Agregamos solamente un poco de mayonesa Y lo molemos Para que nos quede esta salsa Con la cual vamos a bañar todo nuestro pescado Y posteriormente lo colocaremos en la zaranda Una vez ya puesto nuestra salsa en nuestro pescado Pasamos a colocarlo en nuestra zaranda Nuestro pescado lo vamos a acompañar con pimiento morrón De su elección Y aquí he escogido unos de colores Y unos aros de cebolla Una vez ya montado nuestro pescado Pasamos y lo ponemos directamente al asado Con la parte de las escamas hacia abajo Cerca de una hora Hora veinte Bueno amigos, nuestro pescado lleva aproximadamente media hora Lo podemos seguir bañando con nuestra salsita Que ya preparamos anteriormente Y también con una mantequillita preparada con romero y perejil Con lo cual vamos a estar bañando nuestro pescado Bueno gente, ya después de una hora veinte Aquí está nuestro pargo zarandeado Listo Ya solamente para meterle la tortilla Agarrar nuestro taquito Con una cebollita cortida acompañado Y listo para degustar Provechito Bueno gente Nos quedó muy bueno este nuestro pargo zarandeado Aquí seguimos en la ruta del humo 2021 Y sigan el humo Seguidores del humo Ahora vamos a preparar un borreguito Este no excede 5 kilos Está chiquito Pues no venimos muchos Entonces para qué más grande Nos vamos a apoyar con poquita mostaza Este lo vamos a sazonar nada más con hierbas finas Y con el sazonador del areo grill Que es para pollo Lo vamos a usar aunque sea borreguito Porque es a base de mantequilla Entonces en lugar de usar la mantequilla Este En barra Pues vamos a usar este sazonador Que le va a ir muy bien A nuestro borrego Vamos a poner la mostaza Como les comenté Para apoyarnos Como base para nuestro sazonador También le vamos a poner poquita sal Ahí está raza Hicimos lo mismo Por el otro lado Ya lo tenemos sazonado Ahora sí Lo vamos a ir a poner ahí En nuestro estaco Cuando usamos la técnica de la estaca Es muy importante ver Hacia dónde corre el aire ¿Para qué? Para ponerlo a favor De que el aire nos ayude A que jale la lumbre Para que le pegue a nuestro borreguito Entonces aquí lo pusimos ya También hicimos ya aquí Tenemos una salmuera Con la que vamos a estar hidratando Nuestro borreguito Que es pimienta gorda Laurel Tomillo Orégano Sal Y también le pusimos poquito vinagre La vamos a dejar que hierva La vamos a estar hidratando Durante su proceso Eso nos va a ayudar Para que se hidrate Y para que le dé un mejor Este color también Y sabor Sobre todo Raza Ya tiene 40 minutos Vamos a girarlo Sobre su eje Ya para poner las piernas Hacia abajo Ahí está Raza Nuestro borreguito De 5 kilos Ya quedó como de 4 O de menos Pero bueno Ya en la estaca Se llevó 3 horas Y pues bueno Ustedes pueden Acompañarlo De una salsita De su preferencia Vean nomás Ahí está Vean nomás Cómo quedó Acabó un sitio bueno Pueden hacer una salsita De tomate Con jalapeño Con orégano Bien bañado 3 horas Lo volteamos 4 veces Las piernas Luego el cuello Por enfrente Y por atrás Y los ingredientes Que le pusimos Ahí están en la receta Para que la practiquen Queda muy buena Sigan el humo arrasada Raza Mi nombre es José Carlos González Ahora en esta ruta Del 2021 Me tocó hacer El almuerzo Y vamos a hacer Un chorizo en salsa Unos frijoles en bola Y porbelli Raza El porbelli Ya está cortado Vamos a pasar Al sartén Que ya está Precalentándose Raza Nuestro parbelli Ya está listo Se lo vamos a echar A nuestros frijoles En bola Con toda la grasita Raza Pues vamos a meter Nuestro Iniciar con el choricito Raza Pues ya va quedando Nuestro chorizo Vamos a echarle ahora Chile, tomate Y cebolla Raza Pues nuestro chorizo En salsa Ya quedó Nuestros frijolazos Con Con porbelli Las tortillitas de maíz Ahí se están calentando Y pues a echarle Raza Miren nomás Puro veneno Provecho Raza ¿Qué onda Raza? Bueno Nuestra última receta Va a ser un costillar De puerco Que lo vamos a rostizar En el canca grill Eso sí ya Para aguantar El camino de regreso Lo vamos a hacer Con un adobo Con sabor muy norestense Vamos a usar Dos dientes de ajo Vamos a golpear aquí Para machacarlos Dos dientes de ajo Lo vamos a apoyar Con un puñito de sal Tres puñitos de orégano Uno Dos Tres Tenemos chile de árbol Y chile japonés Ya molido Vamos a poner un puño Chingón Así como me salió Y Otro igual ¿Por qué? Porque va a picar Es la idea Y aparte Pues pierde Algún este Una parte De lo que se le queda Ahí pegado En lo que lo hidratamos Y todo Se le cae Entonces le ponemos suficiente Para que no haya Problemos Vamos a poner El jugo de dos limones Espérame ya Medio sed No, no se crean Este va Para poder Es el ingrediente Secreto del adobo Un chorrito de cerveza Vamos a poner Un poquito más de sal Porque nuestra pieza Es de tres kilos Y medio Entonces Va a necesitar Suficiente sal Es otro puñito Son dos En total Vamos a ponerle Poquita pimienta Una capita así Generosa Como si estuvieran Pintando un carro No Una pared Ahí está Arrasa ya Nuestro costillar En el canca Ahí este Por efectos Del proceso Preferimos no grabarlo Porque si se batalla Un poco Pero prácticamente Es a los lados De las costillas Insertamos por La primer costilla Después hacemos La maniobra Este De levantarla Para encajar otra vez Donde no hay Pasando otras dos costillas Y así sucesivamente Y queda así De esta manera Ok Ahorita ya vamos a llevarlo Allá a la leña A la orillita Para que vean Como va a quedar Aquí volvemos a lo mismo Hay que ver Para donde está corriendo El aire Para acomodarlo A favor Vean Vean nada más Arrasa Como quedó Nuestro costillar De puerco Es el completo Ya no más Todo esto que sude Es lo del hueso Entonces Le dimos Tres horas Una lo sacamos A 190 Fahrenheit Internos Para que Estuviera Todavía jugosa Agarra el colorcito rojo No mucho por el sazonador Sino también por El humo de la leña Le da ese color Entonces Este corte Por lo regular Como no es el El baby bag Trae un nudo aquí Entonces En el momento de cortar Bantanemos un poquito Pero Vamos a tratar de cortarlo Así no sale Y le buscamos el lado Partirlo de acá También La parte delgada Esta en medio De la otra A mí te lo es Si te compras otros cuchillos Esta bien cocida Y ahora si raza Vamos a probar Esta en medio Se pueden hacer Una salsita Quemada Una ácida Un piquín Ahí estoy Pues ahí quedó raza El costillar de puerco Practiquenlo Sigan el humo Muy padre Convivir con Con la raza Con mis amigos Con la familia Que uno escoge Buena comida Buena bebida Disfrutar Platicar De la familia Y Y seguir Con esta Con esta familia De la cocina Y de la parrilla Muy padre Igual que el año pasado Conviviendo Con el equipo De Laredo Grill Con buenas amistades Que vienen a reunirse Con nosotros Es una conviviencia Muy sana Muy bonita Yo creo que Se pudiera hacer Una tradición Año con año Que más quisiéramos Que así Todos pudieran A veces es muy difícil Porque muchos Tienen compromisos Sobre todo Ahorita en esta temporada Pero Se disfruta Nos la pasamos Muy bien Hicimos muy buenas Recetas Muy buena comida Y Lo mejor Seguidores del humo Ya se acabó La ruta del humo Ahí viene la 2022 En cada una Vamos a ir tratando De ir mejorando Este Pues bueno No es así tanto Como que Debo venir a hacer algo Simplemente es venir Agarrar las otras cosas Hacer este Animalitos Aquí de monte Algunas recetas Que se puedan combinar En la orilla del río De la laguna Este Estacas Ya saben Rostizar Todo eso La otra Vamos a tratar de De hacer algo Ahora si ya Este Más elementos Del equipo Y unas recetas Bien bañadas Para que estén al pendiente Y se les agradece También Que nos sigan Ahí en las redes Que nos apoyen Como decía el buen checo Hace rato Dos campeonatos Este año El próximo Esperamos ir Por los que se presenten También Entonces vamos a Sigue esforzándonos Y así es nuestra posada Cada año Y ahí se las vamos a estar Convertiendo Nos damos raza Sigan el humo Seguidores del humo Y llegamos Al fin De la ruta del humo Este de 2021 La usamos como nuestra posada Tratamos de De irla haciendo tradición Año con año Este En esta ocasión Venimos nosotros Esperemos que el otro Vengamos más Así como el anterior Entonces Las recetas Pues ahí están En eso consiste En venir A despejarnos Está el silencio Está el río Entonces este Nos echamos ahí Unos tequilas Unas chivas Convivimos Platicamos Y hasta juegos Hacemos Todo es Es lo que hacemos Y si les sirve Alguna receta Para que la practiquen Este ahí están Nos pueden mandar Un inbox O un mensaje Para pasárselas Ahí a detalle Y pues bueno Y pues bueno A ver que Que les dices Mi Polito Pues saludos A toda la raza Muchas gracias Por su apoyo Este Siguen compartiendo Recetas Siguen practicando Todo se vale En la cocina Y este Y aquí estamos Raza Checo Feliz A la raza No pues raza Pues muchas gracias Por seguirnos Todos estos años Este Vamos a seguir Compartiendo Recetas Este año Fue muy bueno Para el equipo Donde se obtuvieron Dos campeonatos Y es parte De ahorita De la celebración Igualmente Se acercan Las fechas De sembrinas Y pasen la chido Y echen humo Nosotros dos Festejamos Por dos días Que no vinieron No pero si Se cierra el año Muy muy padre Este la verdad Pues porque ya se Puede juntar la gente Porque hubo Hubo torneos Entonces nos fueron Nos fue muy bien Y pues bueno Los esperamos el próximo año En la ruta del humo Que hacemos Este para ustedes Y espero que les guste Hasta luego Nos vemos raza Y recuerden Sigan el humo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!